La Fórmula E desembarca por segundo año consecutivo en las calles de Sao Paulo, más precisamente en el zambódromo de Ajemí, donde la recta larga se utiliza durante el verano para el carnaval. Pero en este caso la Fórmula E querrá volver a dar carnaval como lo hizo en el 2023. Sacha Fernández volverá a estar presente con el equipo Nissan y con un diseño muy especial que es el de los colores argentinos que homenajean a las tres copas del mundo que ha ganado la selección argentina de fútbol masculino en 1978, en 1986 y en 2022 en Qatar con la gesta de los chicos de Leonel Scaloni. Gesta que querrá intentar emularse a chafas en esta pista de Ajemí, recta larga, frenadas muy bruscas y un alto consumo de la energía de las baterías. Se espera mucho calor además para el día sábado a las 2 de la tarde, hora de Brasilia y de Buenos Aires en donde la carrera se va a disputar a 45 minutos más una vuelta, como viene siendo desde la era del Gen 2 aunque es cierto que se establecen una determinada cantidad de vueltas para completar la distancia de carrera. Los preparativos han comenzado, los equipos se han instalado y ya ha habido las primeras jornadas de prensa con los medios de comunicación. Eso sí, hay mucho sol y mucho calor como se dijo y también mucha humedad y también probablemente un dominio de Jaguar y de Porsche como viene siendo desde la introducción de los nuevos coches. ¿Por qué? Porque tienen un mejor consumo de energía y eso le hace marcar una diferencia con respecto al resto. Decíamos de Sacha Fenestras que no pudo sumar puntos en esta pista el año pasado, que tuvo problemas. Además, debió abandonar la carrera después de un incidente, ahora lo que se espera es un pequeño progreso. Ha podido sumar puntos en la carrera anterior con el top 10 en las calles de Abdiría. Podrán repetir, su compañero de equipo en Nissan, Oliver Rowland, ha estado en el podio en dicha carrera disputada allí en las calles de Real. Así que todo es expectativa e ilusión por parte del piloto franco argentino que querrá dar una buena actuación cerca de casa. Además, hay que recordar también que la categoría viene atravesando periodos de circuitos callejitos y de circuitos permanentes. Genera una sensación bastante mixta en los pilotos del paddock que prefieren a los autos de fórmula eléctrica ver en las calles porque están preparados para eso. Según varios le han comentado, a grande premio en español en las jornadas previas a la carrera del sábado, como dijimos por la tarde. Una carrera que será muy importante en función del campeonato, como lo fue el año pasado con la victoria de Mitch Evans. Podrá repetir, el piloto neozelandés de Jaguar lo intentará también Nikassi y también los otros que compiten en la categoría. La carrera puede ser demasiado demandante en términos de energía y nadie va a querer liderar. Sobre todo, ¿por qué? Porque eso consume más la batería y la energía es algo que va a faltar al final de la carrera. Como ya sabemos, en el caso del ingreso del auto de seguridad, se adicionan vueltas y eso es una cosa demasiado fundamental hoy en día en los coches de la fórmula eléctrica. Si hubo carnaval, hubo zamba, veremos qué es lo que nos entrega la carrera. Una carrera que puede ser parecida a la de Portland del año pasado, que nadie quería liderar. Y eso ha generado también muchas críticas. Veremos qué carrera se da este año con el uso del Attack Mode. También se consume demasiada energía y este es un circuito, además, ya de por sí, también demandante para los frenos y los neumáticos. Toda la cobertura del IPRIX de Sao Paulo en grande premio en español con Esteban García de enviado especial a la carrera de Sudamérica de la fórmula. Es el único evento de la categoría eléctrica aquí en Sudamérica que se puede quedar por varios años más y que tiene previsto incluso volver este mismo año. Parece que la temporada 2024-2025, la temporada 11, podrá comenzar aquí mismo antes del carnaval del año que viene, que está previsto del 1 al 4 de marzo. Todas las novedades del deporte motor aquí en Grande Premio en Español. ¡Suscríbete al canal!